Muy bien, y vamos a recibir otra vez, lo tuvimos por distintas razones, no pudimos encontrarnos con Agustín Ferrer, pero hoy es un gusto volver a tenerlo aquí en Fuera de Agenda. ¿Cómo estás Agustín? Muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal Abel? Muy buenas noches, muy buenas noches para todos y para todas. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien. Públicamente, feliz día del periodista. Muchísimas gracias. Te voy a mandar un mensajito para vos y para todos los que conforman el canal y el equipo de haber compartido tantos años ya haciendo estos micros. Así es, así es. Bueno, Agustín, si hoy tuvieras que elegir un tema, hay siempre muchos en la actualidad económica argentina, pero tuvieras que elegir un tema, ¿cuál sería como para poder explayarte un poquito más en los minutos que nos quedan? Mirá, bueno, vi que hicieron un pantallazo por varias de las cuestiones que se fueron anunciando en el día de hoy, como por ejemplo lo que tiene que ver con esta medida que se realizó para los monotributistas, que es un tema importante para aquellos pequeños contribuyentes que les va a permitir no solo poder acceder a créditos a tasa baja y seguir generando esta cuestión de reactivar a las economías más pequeñas y seguir movilizando esa parte de la economía. Además, también la importancia del ajuste en los topes de la facturación, que les va a permitir a muchos contribuyentes mantener el nivel de pago, mantener el pago que venían haciendo con una posibilidad de escala de facturación superior y muchos que probablemente con esta recategorización semestral tendrían que pasarse, tendrían que quedar excluidos del régimen de monotributo, podían quedar adentro, es un tema de importancia como para pegar una pequeña salpicadita por eso. Un tema también importante respecto a lo que tiene que ver con los datos que se conocieron de la industria, que sigue manteniendo un crecimiento y también marca cómo viene funcionando parte de lo que llamamos la economía real, para, bueno, junto con eso también el crecimiento del empleo de la industria, que ya lleva 34 meses de crecimiento sostenido, son datos que no salen en muchos lugares y que marcan un poco, reflejan cómo funciona la otra parte de la economía por fuera de los mercados. Pero creo que la novedad del día, digo eso como para algunos datos más caseros, pero me parece que la novedad del día y del fin de semana tiene que ver, en este caso, con cuestiones de perspectiva hacia futuro, ¿no? En el día de hoy se realizó un canje de deuda, en el cual el Tesoro logró renovar el 78% de los vencimientos que tenía de cara al próximo semestre. Recordemos que hay una negociación importante con el FMI para poder acceder a unos desembolsos que se tienen pendientes respecto al famoso acuerdo por el canje de deudas, es decir, un canje que permite que aquellos vencimientos con el fondo que van impactando en cada uno de los plazos estipulados, se puedan ir canjeando por nuevos vencimientos, se vienen realizando diferentes gestiones para que todo ese desembolso venga junto y alivie un poco esta cuestión del peso sobre las reservas y todo lo que eso conlleva en los distintos niveles de la economía, ¿no? Agustín, perdón, tengo una preguntita porque me interesa esto, ¿no? ¿Qué significa, qué lectura se le da cuando hay casi un 80% de renovación de lo que hoy el gobierno propuso? ¿Significa que los sectores que manejan en gran medida el dinero están viendo que, bueno, las cosas podrían llegar a estabilizarse o incluso podrían estar mejor a futuro? Sí, claro, si no, este tipo de inversiones, si son de mucho riesgo y no tienen un nivel adecuado de rentabilidad, más teniendo en cuenta el contexto internacional en donde la Fed, que es como si fuera el Banco Central de Estados Unidos, la semana pasada también incrementó en 25 puntos básicos más la tasa y la, como si fuera el Banco Central de Europa, también ha incrementado su tasa de interés. Lo que genera generalmente ese tipo de incremento es lo que se denomina el vuelo a la calidad. Es decir, aquellas inversiones que están en países que no son de las principales economías, se van hacia una rentabilidad en países que tienen mayor seguridad para el cobro. Esto no sucedió. Por ejemplo, el Fondo Monetario le había pedido al gobierno argentino que trate de canjear el 50% de los vencimientos que tenía para despejar el futuro. En este caso, casi el 80% es uno de los canjes de deuda más exitosos en lo que tiene que ver con la historia. Eso habla de, bueno, un poco de las perspectivas y de lo que se espera hacia adelante. Pero también es muy importante, nosotros siempre aclaramos, como para partir del llano, que el gobierno tiene tres formas de financiar sus gastos, ¿no? Siempre hablamos del fondo o todo lo que se escucha en la tele respecto a que no se gaste más de lo que se ingresa. Y eso se trata de realizar generalmente para muchos de los gobiernos o las economías más ortodoxas a través de la caída del gasto. Cuando tenés más gastos que ingresos, tenés tres formas de financiar eso. Por un lado, realizarlo a través del incremento de los ingresos, que puede realizarse con más impuestos. Por otro lado, realizarlo con emisión monetaria o con giros que el Tesoro puede hacer al Estado Nacional por distribución de utilidades, que esas dos variables están enmarcadas dentro de lo que es el acuerdo con el fondo para no excederse de eso. Y una tercera es tomando deuda o canjeando la deuda que tenés en stock por nuevos vencimientos hacia adelante. Correcto. En este caso, lo que permite eso es marcarle al fondo que la Argentina va a tener despejados sus vencimientos de acá al segundo semestre del año que viene, por un lado. Por otro lado, también lo que le va a permitir es cumplir con la pauta de poder no incrementar ese déficit fiscal que es parte del acuerdo y que ese déficit fiscal no se financie ni con emisión ni tampoco con sobregiros de utilidades del Tesoro. Y, por supuesto, tampoco con el incremento de ingresos o la caída del gasto. Esto es importante. Además de despejar una parte de lo que es ese frente, después está la cuestión de las reservas, que es otro de los puntos que no solo que el fondo le pide, sino que el mercado exige respecto a las expectativas y que presionan también por la inflación. Cada vez que se escucha que las reservas están en riesgo o que hay poco nivel de reservas, el dólar ilegal sube, eso hace que suban los precios por cuestiones de expectativas y genera un problema en el resto de la población. Por eso es importante el acuerdo o el principio de acuerdo que se llevó adelante el fin de semana por el ministro de Economía en la gira que tuvo por el exterior, principalmente con China, que tiene dos puntos importantes. Por un lado, el acuerdo para incrementar el swap, que se va a duplicar, eso le permite al Estado argentino. Hoy en día el comercio bilateral con China tiene un déficit para Argentina, es decir, que importa más de lo que exporta, por algo así como 900 millones de dólares por mes. Este swap de 10.000 millones lo que le permite es que Argentina, en vez de tener que utilizar dólares de la reserva para pagar ese déficit de balanza comercial con el país chino, se pueda utilizar dentro de este marco, dentro de este acuerdo y eso permite también liberar tensiones y robustecer las reservas. Por otro lado también hay un núcleo de empresas que se conformaron a través de una confederación que están realizando también gestiones para incrementar este comercio bilateral. Si le sumamos a eso el acuerdo que está por cerrarse para ingresar a los BRICS y la posibilidad que las empresas brasileras que le venden a Argentina puedan ser financiadas por el banco de los BRICS y tampoco tener que utilizar dólares, estaríamos hablando de que Argentina continúa generando expectativas hacia adelante de solventar o de pasar por encima este producto de la sequía que le está haciendo perder ingreso de dólares por la venta de los commodities con acuerdos que le permitan no tener que gastar esos pocos dólares que hay en las reservas. Despejado un poco ese plano, despejado un poco el plano también de deuda que está por vencer, las perspectivas hacia adelante continúan siendo cada vez un poquito más positivas. Te hago la última pregunta, Agustín. Recién hablaba sobre esa economía real. El otro día charlando con amigos, habían tenido experiencias en otras partes del país, uno en Capital Federal, otro en Rosario, y es absolutamente, incluso me han notuerto, es absolutamente notable el hecho de que más allá de que hay sectores que evidentemente la están pasando mal, como sabemos, pero el nivel de consumo en muchos lugares es notablemente alto. En Buenos Aires un amigo me contaba a las 2 de la mañana, ya de un domingo, era imposible conseguir un lugar de comer y así en Rosario y en otros lugares. Y me decían lo que significa que hay una enorme masa de economía en negro, economía que, bueno, se transcurre sin rendir cuentas, vamos a decirlo así. ¿Hay algo de eso, Agustín? Mirá, yo lo que creo en esto todo es materia opinable. Por un lado tenés los números que lo que marcan es que la actividad económica sigue en crecimiento, a pesar de todo esto que veníamos hablando. Digo recién lo que te mencionaba de la economía. Hay la mayor parte de los rubros que componen la economía argentina, continúan en crecimiento, el empleo también. Lo que también es cierto es que cuando se hacen ese tipo de análisis, muchas veces, desde mi perspectiva, hay que darle alguna mirada un poco más general. Llevándolo al caso de Venado Tuerto, por ejemplo, cuántos comensales... En Venado pasa lo mismo, digo, es muy difícil conseguir un lugar para comer sin reserva o yendo temprano. Ahora, si vos te pones a pensar en una ciudad de 100.000 habitantes que puede llegar a tener, como una exageración, 1.000 cubiertos, estamos hablando del 1% de la población. Quizá no es tan representativo para lo que le está pasando a la generalidad. Yo creo que lo que se está viendo en este tiempo, que en realidad es una continuidad de lo que viene sucediendo estos últimos años, es que la economía viene generando un crecimiento, pero que ese crecimiento sigue concentrándose en algunos sectores. Entonces, tenemos, claro, tenemos un crecimiento de la actividad económica, un crecimiento del empleo, pero una caída del salario real si lo medimos respecto de la inflación. No hay que ser un científico para darse cuenta que ese crecimiento está quedando quizá no bien distribuido. Siempre nosotros dijimos que uno de los principales cuestiones que debería o que tiene como objetivo el gobierno es mejorar esa distribución para que llegue a mayores manos. Bueno, yo creo que la posibilidad que se está haciendo con los monotributos, la opción de continuar con créditos blandos para determinados sectores, dinamizan la economía, sigue creando en el debe la resolución de temas de la inflación, que son, desde mi perspectiva, cuestiones relacionadas con la puja distributiva y que afectan a aquellos sectores de ingresos fijos y medios que este crecimiento en la actividad y que se palpa en la calle no lo palpan en sus propios bolsillos. Sí, sus propios bolsillos. Agustín, muchísimas gracias como siempre. Un gusto charlar otra vez contigo. Y la seguimos la semana próxima, si te parece bien. Un abrazo grande. Hasta la semana que viene. Que tengan un lindo oficio. Gracias, igualmente para vos. Agustín Ferrer, como siempre, ayudándonos a comprender un poquito más la multifacética actualidad, realidad económica de nuestro país y también del mundo, porque estamos, por supuesto, no estamos solos, sino que también estamos en una constante interrelación, variable, pero constante interrelación con el resto del mundo. Bueno, los quiero saludar. En mi caso lo haré hasta el lunes. Mañana no vamos a estar en Fuera de Agenda y me sirve para invitarlos. Mañana, 21.30, estaremos poniendo en marcha una obra teatral en el espacio Runciman. Creo que todos saben dónde queda, allí en la calle Runciman, justamente entre Sarmiento y Garibaldi. Allí, perdón, y Dante Alighieri o Garibaldi, como quieran. Y allí, bueno, vamos a poder poner en marcha y poner a vuestra consideración esta obra, aquello que pasa mientras un pollo se cocina, hecha por un grupo de actores y actrices con muchas ganas. Nosotros decimos entonces, hasta el lunes a las 20, aquí en Fuera de Agenda, llega noticias en HD con toda la información, perdón, local, regional, provincial. Así que los dejo con la continuidad de la programación de Aver TV. Será hasta el lunes si nos quiere. Muchas gracias. Una producción de Multimedio GS.